Egunón. Egunón. Bueno, me imagino que vendrá hasta tranquila, satisfecha y contenta una vez que se ven las encuestas y parece que al Partido Socialista no le van a ir mal, ¿no? Bueno, lo cierto es que es verdad que en las últimas elecciones que hemos tenido, tanto en las generales de abril como en las de municipales y forales de mayo y autonómicas en toda España, se ha visto que hay una apuesta clara por una mayoría de la ciudadanía, ¿no? Porque gobierne o lidere los gobiernos el Partido Socialista junto con otros partidos que conformamos de alguna manera la visión progresista y modernizadora que yo creo que necesita el país para afrontar estos años, ¿no? Que no van a ser unos años fáciles. Así que yo creo que necesitamos líderes valientes. Yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado ser un líder valiente, decidido, que hace apuestas tan importantes como la transición ecológica de este país, apostando por una industria, bueno, modernizada, que es lo que necesita España. En Euskadi es verdad que llevamos trabajando este aspecto de la industria 4.0, de la industria digital, más años. Pero, bueno, está claro que sí. La verdad es que de los cinco años que llevo al frente de la Secretaría General, que este mes justo han hecho cinco años, creo que es el tiempo en el que más tranquila estoy, ¿no? Con más tranquilidad afronto los retos electorales, los retos políticos y los compromisos con esta tierra, ¿no? Y con el Partido Socialista Obrero Español. Así que, bueno, pues sí, estoy contenta, ¿no? Pero bueno, pero las encuestas siempre hay que tenerlas como encuestas, ¿eh? Porque a mí la encuesta que me gusta, y me lo habrás oído decir muchas veces, es la del ciudadano votando, porque esa es la de verdad. El resto son fotografías. Es que pensaba que tenía que recordar ellos aparte. Sí, sí. Igual tenía que recordar ellos. No, no, las encuestas, en fin, bueno, marcan tendencias, nos pueden servir para ver las preocupaciones de la ciudadanía, para intuir los enfados, pero a veces se escapan las corrientes de fondo, ¿no? Porque, bueno, no hay más que ver aquellas elecciones andaluzas, las últimas, donde las encuestas muy pocas veían una chispa del chispazo que fue finalmente Vox en las elecciones andaluzas, ¿no? O sea, que hay veces que las encuestas, bueno, no lo ven todo, ¿no? ¿Y le preocupa, por ejemplo, que partidos como Más País pueda surgir en Vizcaya? No, yo creo que no. Es una opción que tiene la democracia, ¿no? El que ciudadanos se puedan juntar, hacer una propuesta política y siempre que sirva para... Hablo de Más País de Rejón, ¿eh? Sí, 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 de Más País de Rejón, sí, sí. No, no, la verdad es que no. Yo creo que nuestra opción política en el territorio de Vizcaya, en el conjunto de Euskadi, es muy clara. Y, por lo tanto, el proyecto del Partido Socialista Obrero Español, además de ser el partido que más años lleva en esta tierra, defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, es bastante conocido por la ciudadanía y creo que, bueno, pues bienvenidas todas las opciones que se quieran presentar y, sobre todo, al día siguiente que sirvan para poder sumar una mayoría de progreso, que es lo importante. Hay analistas que también dicen, y no solamente, no hablo de Vizcaya exclusivamente, hablo del resto de donde se presente, en 17 comunidades, que Más Madrid igual podría restar más al Partido Socialista que a Unidas Podemos. Bueno, yo entiendo la labor de los tertulianos y de los analistas, tienen que llenar las horas de los programas de la tele, de la radio. Yo creo que el votante socialista ha demostrado una lealtad increíble al proyecto socialista, ¿no? A mí me pareció extremadamente emocionante todos aquellos millones de españoles que votaron por nosotros en los momentos más difíciles, ¿no? Estoy hablando de las elecciones del año 2015 y la repetición de elecciones en el año 2016. Confiaron en nosotros, confiaron en las siglas del Partido Socialista. Y después hemos tenido un líder valiente que supo resurgir, que supo apostar en el momento adecuado con la moción de censura y demostrar al país que aquello que nos estaba diciendo el PP, que no quedaba otro remedio que hacer estas cosas en la economía, con los derechos laborales de los trabajadores, en fin, que se podía dar la vuelta al país. Y de hecho, Pedro Sánchez, en los pocos meses que ha tenido un gobierno efectivo, así lo ha demostrado. Y hemos conseguido cosas tan históricas como lo del salario mínimo. Nunca se había subido tanto porcentaje el salario mínimo a los trabajadores en este país desde hace casi 30 años, ¿no? Bueno, cosas como esas que son las de verdad, las que de verdad te cambian la vida, ¿no? Porque luego los políticos es verdad que a veces en los parlamentos ocupamos muchas horas con otras cosas que igual no son tan útiles para la vida cotidiana de la gente, ¿no? Así que, bueno, yo creo que a mí me parece que el votante socialista ha demostrado muchísima fidelidad de voto, entender muy bien cuál es el proyecto que tenemos para el conjunto de país y que además tenemos un proyecto para cada territorio. Porque no hay que olvidar también que España es muy plural, igual que Euskadi es muy plural, ¿no? Entonces, el Partido Socialista Obrero Español es el único partido que ha gobernado en todas las comunidades autónomas. Eso no lo puede decir el Partido Popular. Ya no voy a hablar de Ciudadanos o de Podemos o de otros partidos. Por lo tanto, nosotros somos los únicos que podemos hacer que todos convivamos, ¿no? Porque creo que estamos viviendo unos años de mucha tensión política, de mucha ruptura. Yo, hoy a la mañana, mientras desayunaba en casa, estaba escuchando los gritos y los insultos en el Pleno del Parlamento catalán, ¿no? Lo hemos vivido aquí en Euskadi, aquí hemos vivido esa tensión. Por lo tanto, yo creo que necesitamos un partido y un líder como Pedro Sánchez que ha tendido la mano al diálogo institucional, que se ha sentado hasta con aquellos con los que más discrepa para establecer el diálogo político y la relación entre la comunidad autónoma de Cataluña y el gobierno de España para retomar inversiones para Cataluña. Para que la gente catalana se sienta que el resto de España queremos que sigan con nosotros, ¿no? Y para tener una propuesta que una al país. Eso es lo que necesitamos, pero respetando las diferencias. Porque es que España es así. O sea, quiero decir que Euskadi tiene una profunda identidad propia, Cataluña, Galicia, la propia Andalucía. Quiero decir que somos un país muy diverso y que nos tenemos que aprender a entendernos y a respetarnos desde nuestras diferencias, pero con una clara voluntad de vivir juntos. Porque solo juntos vamos a poder afrontar retos tan enormes como los que tenemos en este siglo XXI. Es que solos no somos nada. Igual que tampoco entiendo lo del Brexit del Reino Unido. Yo creo que no van a hacer nada las islas solas, porque ni Estados Unidos les va a ayudar como les podría ayudar la Unión Europea, ni van a hacer nada sin la Unión Europea. Entonces yo creo que en este siglo donde tenemos tantas vallas que saltar, bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en lo importante, en estar juntos, en debatir entre nosotros y acordar las políticas. Lo que pasa es que cuando hablamos políticamente y cuando hablamos de elecciones, aquí lo que van a tener que pegarse ahora una paliza a los partidos van a ser en convencer a la gente de que la frustración no les puede dejar en casa. Efectivamente. Que ese es un elemento fundamental. Sí. Pero van a poder los partidos hacer eso realmente porque el desencanto es mayúsculo. Bueno, yo creo que si algo parece que la gente desea o ha deseado en los últimos años o ha manifestado es, siempre se han escuchado los eslóganes de más y mejor democracia, ¿no? Y más participación. Bueno, pues qué mayor participación hay que abrir las urnas y que la ciudadanía se manifieste. O sea, yo creo que por ese lado no puede existir una crítica. ¿Y qué puede pasar si de repente el bloqueo, tal y como se indica, puede suceder otra vez? Porque nos podemos encontrar con los mismos números. Bueno, yo creo que cada proceso electoral inicia una nueva etapa, ¿no? Es como si diríamos tabla rasa, ¿no? Y creo que también los procesos que vamos haciendo cada uno de nosotros en cada contienda electoral y postelectoral vamos aprendiendo también, ¿no? Yo creo que de lo que ha ocurrido en la política española en estos últimos meses, desde las elecciones del 28 de abril, yo creo que todos los partidos habrán sacado sus conclusiones y sus aprendizajes. Por lo tanto, yo estoy absolutamente confiada en que después del 10 de noviembre, primero, la ciudadanía va a ir a votar. Porque la gente sabe que cuando tú no vas a votar, otro vota por ti. Y entonces las mayorías que pueden salir nos pueden dar una sorpresa. Y creo que eso lo tiene bastante claro la mayoría de la ciudadanía en España. Y en segundo lugar, yo creo que los partidos van con otro ánimo a estas elecciones y entiendo que estarán con otro ánimo y otra voluntad después de las elecciones. Yo no contemplo otra repetición electoral. Lo que contemplo es que, bueno, seamos capaces de entendernos y conformar un gobierno, ¿no? Y además que se puede hacer relativamente rápido porque, bueno, este es un otoño en el que están pasando muchas cosas a nivel internacional que nos pueden afectar directamente en algo que se llama el trabajo, el empleo. Y luego políticamente usted ha mencionado un caso, que es el de Cataluña, lo que se vio en el Parlamento Cataluña en el día de ayer. Yo creo que preocupante porque casi se llega a las manos incluso, ¿no? Exacto. En una situación muy compleja. Pero claro, es que hablamos detrás también de otra operación. Hay personas que están encarceladas ahora mismo con acusaciones de terrorismo que habrá que probar, etc. ¿Cómo se contempla eso? Porque claro, va a saltar la sentencia del procés y eso puede reventarlo todo. Por lo visto en el día de ayer ya, simplemente. A ver, Cataluña es un barco a la deriva por culpa de sus dirigentes políticos, ¿no? Es verdad que el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, renunció a hacer política y entregó la solución a la situación a los jueces y los jueces lo único que pueden hacer es aplicar la ley. Por lo tanto, es verdad, tenemos por un lado unos dirigentes políticos que cometieron una ilegalidad en septiembre de hace dos años, que convocaron una consulta ilegal y que están siendo enjuiciados por esas razones. Pero por otro lado, tenemos ahora mismo un dirigente en la Generalitat que a pesar de que ha tenido al otro lado o yo creo que principalmente porque ha tenido al otro lado un presidente del gobierno de España que ha tenido el arrojo y el valor de ir hasta Barcelona a unas sabiendas de que iba a ser muy criticado en el resto de España y que toda la derecha y toda la caverna mediática se le iba a echar encima, fue allí, le tendió la mano, llevó un listado de asuntos que eran beneficiosos para la ciudadanía catalana. Oye, porque no hay que olvidar que en Cataluña hay niños que han hecho todo su periodo escolar desde que entran con tres añitos hasta que salen con 17 en barracones. Eso es porque ha habido unos gobiernos que no se han preocupado de los problemas de la gente, que se han envuelto en la senyera catalana, en la bandera, para ocultar los problemas reales de su deficiente gestión, de la corrupción que se ha puesto de manifiesto terrible en Cataluña por parte de los dirigentes a los que la gente, la ciudadanía catalana, admiraba tanto como Jordi Puyol y nos han ocupado de poner a Cataluña en el lugar que le corresponde. Entonces, yo creo que, claro, han encontrado de alguna manera un presidente que quería hablar, que quería hacer cosas, que quería unir y tender la mano a Cataluña y tenemos en el otro lado un presidente Torra que, hombre, está... ¿A qué presidente de qué institución se le ocurre alentar a los CDRs? Decir el apreteo aquel que dijo... O sea, tú cuando eres el presidente, eres el presidente de todos y aunque tengas unas ideas y sin renunciar a ellas, tienes que tratar de que exista convivencia en tu país. Por lo tanto, yo creo que ha sido una utilización de las instituciones, no precisamente para generar buena convivencia, sino para profundizar en la mala convivencia y poner las instituciones al servicio de unos intereses muy, muy particulares. Y el tema de los CDR, bueno, pues yo entiendo que si la Guardia Civil tenía indicios de que podían cometer, cometerse delitos de estragos como los que parecía que podían cometer por el material que les han incautado, bueno, yo creo que han cumplido con su deber que es ponerlos a disposición judicial y entiendo que la autoridad judicial analizará las pruebas y si considera que no son suficientes, bueno, pues los pondrá en libertad con cargos o sin cargos, pero eso ya queda en manos de la judicatura, ¿no? Yo creo que, en fin, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que velar por la seguridad de todos y es verdad que se va a generar mucha tensión en Cataluña con la sentencia y por lo tanto, bueno, pues hay máxima alerta. Entiendo que no solo por parte de la Guardia Civil, sino también los Mossos de Escuadra, que son la Policía Autonómica Catalana, pues también velarán por la seguridad de las personas en Cataluña. Bueno, pues la situación ya la veremos, tendremos enseguida la resolución y eso, hombre, sí que es cierto que va a caer en precampaña electoral, ¿no? Y eso también todavía exacerba más los ánimos de las formaciones políticas, porque todos se transfiguran, todos los partidos, ¿eh? Sí, sí, todos, todos. Todos los partidos quedan transfigurados cuando llegan las elecciones. Por cierto, volvemos de nuevo a casa. ¿Zanjado el asunto con la Diputación Foral de Vizcaya? ¿Ha hablado precisamente con el Diputado General para explicarle eso de la falta de honestidad? No me corresponde a mí. Este asunto, bueno, yo no dije falta de honestidad. Yo hablé en euskera y quizá, bueno, pues el euskera tiene muchas acepciones. Yo cuando hablé de Sinchotasuna, Sinchotasuna para mí es leal. Sinchotasuna, sincho, 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 como se suele decir en casa, sincho y billi, pues Sinchotasuna para mí era lealtad. Y lo entendí así, como una deslealtad, pues porque a los diputados que se sientan en el Consejo de Diputados no se les explicó el total alcance de la medida que se tomaba en aquel decreto. Y por otro lado, los partidos PNV y PSE habíamos acordado una reforma fiscal muy clara en la que habíamos dejado fuera determinadas cuestiones y no se nos comunicó que se estaba poniendo en marcha ese decreto. Y por lo tanto, bueno, pues nosotros lo que hicimos fue activar la búsqueda de una solución a esta cuestión que para nosotros, para el Partido Socialista, pasaba sí o sí por la retirada de ese artículo del decreto de agosto. Pero también entendían en Vizcaya que en el acuerdo de gobernabilidad de Vizcaya entre el PNV y el PSE para gobernar la diputación de Vizcaya hay una cuestión que compartimos ambos partidos que es la atracción de talento. Hoy en día en el mundo, en este siglo XXI, donde la transformación de la industria y la riqueza, la generación de riqueza, se basa sobre todo en capturar talento. Hay pocos lugares en el mundo donde se está concentrando todo el talento, algunos lugares de Asia, algunos lugares de Estados Unidos, pocos en Europa. Entonces, bueno, en Vizcaya se quiere apostar por entrar en esa liga de capturar talento y para ello, bueno, pues quieren hacer una apuesta de una fiscalidad específica para nuevos contribuyentes que aporten talento e innovación en el territorio de Vizcaya. Lo que más me agrada de la propuesta que han acordado PNV y PSE en Vizcaya es que se va a hacer con luz y taquígrafos, que se va a poder someter a debate en las juntas generales, que es donde se tiene que residenciar este tipo de debates porque creo que todos los partidos, todas las opciones políticas tienen que aportar y tienen que estar en ese debate que yo creo que es un debate de futuro para el territorio. Así que creo que este rifirrafe que hemos tenido ha sido con un resultado positivo y desde luego lo que pone de manifiesto es la solidez del acuerdo entre el PNV y el PSE en Vizcaya. Yo creo que el gobierno de la diputación sale reforzado de esta situación y no debilitado. Yo me quedo con eso que creo que es lo más positivo. No voy a entrar ya en las consideraciones, o igual sí, debo entrar en las consideraciones sobre si para captar talento hace falta aplicar rebajas fiscales que van a beneficiar a gente que pueda recibir miles y miles de euros, cientos de miles de euros, por ejemplo, al año, en una renta irregular. Bueno, dependerá de cómo vengan, cuáles sean sus rentas irregulares y el valor que traigan y la riqueza que generen en el territorio. El mundo en el que se mueve la globalización y la nueva industria, la creación del nuevo mundo, como se dice, viene de la mano de las startups y de estas personas capaces de generar este tipo de empleos. Y nosotros lo que tenemos en esta tierra, algo sí tenemos, es gente muy preparada. O sea, en Euskadi tenemos jóvenes altamente cualificados, muy bien, con experiencia, con idiomas, que creo que, bueno, hay que abrir una oportunidad. En ese sentido, nosotros consideramos que lo importante es que haya una recaudación suficiente y que no haya márgenes a la ilusión fiscal, que era lo que apuntaba el decreto en las condiciones en las que se aprobó en agosto, o que se beneficie a rentas de personas que ya residen en el territorio. Esto va concretamente, exclusivamente, a personas nuevas que lleguen al territorio con esas condiciones de generación de riqueza, de atracción de talento y de generación de empleos aquí de calidad. Y desde luego no dejar ni un solo margen a la ilusión fiscal, que no deja de ser fraude fiscal. Y ya conocen todos el empeño socialista desde hace muchos años de la lucha contra el fraude fiscal, que fuimos capaces de acordar con el PNV la puesta en marcha de un plan histórico, porque nunca se había hecho entre las tres diputaciones, de lucha contra el fraude fiscal, que precisamente esta semana que estamos acabando hoy ha llevado a comparecer a representantes de las tres diputaciones al Parlamento para explicar cómo van haciendo esa captación de todo el fraude que puede haber en los tres territorios de manera coordinada. Yo creo que tenemos que alegrarnos y seguir por ese camino. Por cierto, hoy es una jornada muy especial también. Hoy es una jornada de movilizaciones por el clima en todo el mundo. Ayer mismo en el Parlamento se hablaba de emergencia climática. Se aprobaba una resolución hablando de la emergencia climática con algunas medidas concretas. Pero yo he sido una pregunta que hizo un parlamentario en el día de ayer y me da vueltas. ¿Realmente nosotros estamos preparados o nos lo creemos cuando de repente Euskadi está con unas cifras de CO2, digamos que disparadas? Sí, precisamente en Euskadi lo que estamos haciendo es desde hace mucho tiempo poner piedras en el camino de la transición ecológica. Creo que desde el gobierno vasco se están haciendo unas leyes que cambian por un lado la administración del medio ambiente para facilitarlo y mejorar las estrategias para hacer frente al cambio climático y por otro lado tratando de poner límite en sintonía con las políticas que se hacen desde el gobierno de España y desde el gobierno de la Unión Europea y desde las conferencias internacionales que son las que marcan los criterios para todos los países y para las regiones del mundo. Estamos perfectamente alineados y tiene que ser no solo un compromiso de las instituciones, que por supuesto, sino tiene que ser un compromiso también de todos y cada uno de los ciudadanos. Es como aquella campaña que hizo Kennedy, no es qué puede hacer tu país por ti sino qué puedes hacer tú en este caso por evitar el cambio climático, por sumarte a reducir los residuos. Yo creo que en definitiva lo que tenemos que volver es a aquello que perdimos hace ya más de 100 años, a una vida mucho más respetuosa con nuestro entorno, mucho menos consumidora de recursos y mucho más sencilla. Creo que tenemos que aportar, consumir de los huertos cercanos, utilizar más el transporte respetuoso, caminar más. En definitiva, una vida saludable y respetuosa con nuestro entorno. Eso es lo que tenemos que hacer, que era lo que hacían nuestros abuelos o bisabuelos hace más de 100 años. Pues a eso tenemos que volver. Bueno, pues hoy las movilizaciones interpegarán, en este caso a los políticos, a las administraciones, precisamente para que esas medidas se tomen. Porque parece que somos extraterrestres, pero al final los políticos y las administraciones dependen de los ciudadanos. Sí, sí, y aparte que está en manos de las instituciones el que esto vaya más rápido o más lento. Todo eso está claro. Porque al final, si tú impones unas sanciones a aquellas industrias o a aquellos medios de transporte que contaminan más, evidentemente llegaremos antes al objetivo que buscamos. Pero también, como digo, los ciudadanos no podemos esperar que las instituciones no resuelvan todos los problemas. O sea, yo creo que el tema de los residuos, el tema del transporte, el tema del consumo de ropa o de objetos, en fin, yo creo que, afortunadamente yo creo que las nuevas generaciones están cambiando mucho en ese sentido. Tienen una visión que quizá los de mi edad no tengamos tanto. Ya la traen de serie. O sea, y nosotros la hemos tenido que aprender. Pero es verdad que las instituciones son las que tienen que ser las abanderadas y están en su mano. Pero yo la verdad es que vuelvo a lo mismo. Creo que tenemos la gran suerte de tener un presidente de gobierno que ahora está en funciones, pero espero que próximamente sea un presidente en pleno ejercicio de sus funciones muy, muy comprometido con el asunto de la transición ecológica. Bueno, pues eso lo veremos. Digo, si es presidente al final. Sí, exacto. Y doyamente ya, secretaria general de los socialistas vascos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es que ricasco. Es que ricasco.